Bien, seguimos amigos televidentes Vive la emoción del boxeo y crown casino y celebra a toda máquina Con el mega spin de aniversario presenta el noveno asalto Nuevamente hubo un señalamiento a la esquina de Valero Parece que el árbitro dudaba que tuviera colocado el protector bucal Loco hacia adelante, lo cierto es que Bueno, ya tiene que pelear así toda la pelea Ya no va a cambiar Tiene que apurar más entonces Mosquera Ya no va a cambiar de estrategia si es que se le puede llamar estrategia A lo que está haciendo Mosquera sobre el ring Mosquera no es un hombre veloz, aunque sí muy hábil Pero si se para allí enfrente va a recibir más de lo que conecta Conectó bien la derecha Valero Sintió ese golpe Mosquera que da paso atrás Contra la cuerda está sentido Mosquera Recibiendo metralla por parte de Valero La izquierda de Valero, sí Se llevó a la cuerda loco, está metiendo al panameño en su propia esquina Qué valiente el loco Mosquera Qué valiente Muy aguado en ese salto Buena la izquierda de Valero Debe tener cuidado, está viendo las acciones de cerca Al árbitro, la puede parar pero buena a la derecha del loco ahora Respondiendo de Avarón de verdad loco Mosquera Se crece Valero ahora con esa izquierda especialmente Trata de responder Mosquera Pero recibe bastante más de lo que pega el loco Sí Las piernas del campeón por momentos fallan Por momentos no responden Lo que Panamá no quería ver Un Valero mandando en el noveno asalto Cuando se suponía que era Mosquera quien mandaría a estas alturas de la pelea Pero está muy desgastado el campeón Ha recibido más, mucho más Impactos de los que debió haber recibido en una pelea ordenada a estas alturas Se crece Valero ahora Sabe que su rival está herido Y va a buscarlo El de Venezuela La mirada del campeón Luce perdida también en estos momentos Fuerte el ataque por parte de Valero Está listo, está listo ya Tiene que noquear Está listo No tiene fuerza, está listo Se va a caer Se va a caer Su peor round ¿Está listo? Está listo, está listo Centro de convenciones Figali La pelea que ha sido esto Ha sido la pelea de verdad Balboa traigo el sabor Traigo la acción del décimo asalto Olvídate de llevar puntuación Con tres rounds por delante Mosquera tiene que noquear Si quiere conservar su título Y se ha dado cuenta Edwin Valero De que el asalto anterior Ha sido en el que el loco Ha lucido más débil que nunca Y viene a rematarlo Sí Lo viene a buscar Valero Que se ha crecido en estos asaltos Es una lástima Que no peleó ordenado Mosquera Él tiene boxeo Para que hubiese hecho Un papel muy diferente esta noche Aquí ante su público Lo cierto es que ya A mi juicio No tiene mucho loco Mosquera Luce mucho más entero Edwin Valero Mosquera representa un blanco Fácil ahora para el venezolano Décimo asalto señores Bien Valero Con la izquierda y la derecha Se tambalea Mosquera Se la va a parar Está viendo de cerca las acciones Luis Pavón Se tambalea Mosquera Se tambalea el título De la 130 Pavón de cerca Está mal Mosquera En un momento Tira la mano Desesperadamente El loco Mosquera Pero no está ni ganando Los asaltos Ni le veo Con que pueda conseguir No le veo Exactamente Mientras más avanza El tiempo Más se desgasta El loco Mosquera Más débil Luce Y más se reducen Sus posibilidades De un nocao Que es lo que necesita Para conservar Ese campeonato Y más crece La posibilidad de Valero Que sigue conectando Con ambas manos Muy aguado El loco Se iba a meter La esquina Se iba a meter La esquina De Mosquera Se metieron Pararon la pelea Se acabó Nuevo campeón Galó Valero Noche triste Para el boxeo panameño Y muy bien Muy bien Arroyo Francisco Arroyo Meterse Y sencillamente Decir ya Está bueno Se acabó Porque el loco Mosquera Sencillamente No pudo subir La loma Cuando se pensaba Que a estas alturas El combate Le iba a favorecer A él Porque Valero Iba a estar Más desgastado Porque Él a base De su buen boxeo Se iba a imponer Pero no fue Si Mosquera Se equivocó Desde un principio E intentó Fajarse Con un hombre Golpeador Hice una gran pelea Mosquera Pero sencillamente Del sexto En adelante Se le acabó La gasolina De Panameño 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 se queja De dolor En el brazo derecho Sencillamente Y lo repetimos Ahí está La cara De El ex campeón Panameño Ahora Equivocó Su patrón De combate Vicente Mosquera Sigue quejándose De dolor En el brazo Ahí Mosquera Ahora Vamos con Antonio Villarreal La pelea principal De esta noche La esquina De Vicente Loco Mosquera Se metió A parar El pleito Por lo cual El árbitro Luis Pavón Lo detuvo A los dos minutos Exactos Del décimo Asalto Declarando Ganador Por knockout Técnico Y nuevo campeón Superpluma De la Asociación Mundial de Boxeo A Edwin Valero De Venezuela Que mejora su récord A 20 victorias Ninguna derrota Todos sus triunfos Por knockout